Bien, en cuanto a artistas para el escenario, tenemos para los días viernes a Leonardo Miranda y después tenemos sábado Los Fronterizos, Carvajal, y el domingo, como número principal, Adrián Maggi, La Banda El Rojo Vivo. O sea que apuestan, ¿qué tal? Apuestan entonces a un escenario, un principio para viernes y sábado folclórico y el domingo, baile para toda la familia. Sí, sí, también hay un, de lo que es el gimnasio municipal, que es en el predio cerrado, también un baile popular con Luis Sebastián. Bien, bien, entonces esos serían los números principales, después he entendido que hay varios números que son de aquí de la zona, de la comarca en general, ¿qué artistas se pueden mencionar? Artistas de la comarca, bueno, como destacado, Leonardo Miranda, después tenemos a un grupo de Esquel, Patagoneros, tenemos a Giovanni Quilodran, también, a ver, espera un momento que son muchos, yo te voy a ir mencionando, Calfulés Gabriel, que hace estilo mexicano, después los Cumpitas del Chamamé, que son del Maitén, Santiago Sepúlveda, Dúo Aluén, que es un grupo de folclores sureño, después tenemos la parte de reggae, esto es el día viernes, tenemos a Mauricio Villalba, que hace rock, y después una banda de reggae que se llama La Reggae, y así poco a poco vamos a llegar a la noche, con Edgardo Lanfré, con Francisco Buenichumán, luego va a haber un poco de danza, con el grupo de danza de los barrios, grupo de danza de Cholila, después tenemos a, bueno, Leonardo Miranda, Fabricio Bonancia, Pedro Montero, y los Guardianes del Sur. Eso sería, eso va a ser más o menos, para el día viernes, el día viernes de la noche. Después el sábado, a las 5 de la tarde, comenzamos con un grupo de danza, Filmayken, un grupo de niños, después tenemos una banda de canciones infantil, que es de Estel, que se llama Entre Ferros, luego 17, 45, yo estoy leyendo el programa, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Después tenemos un grupo de música, del recuerdo, que se llama Nostalgia, después un poco de Rock and Roll, que es a cargo de un grupo local que se llama Chimán, luego sigue Fabricio Quintana, que hace Folclores, luego tenemos el grupo de danza Filmayken, pero los mayores, después Ariel Morales, Panchito Quilobran Cibes, Facundo Carrasco, después tenemos Rock and Roll, a cargo de un grupo que se llama La Cucha, luego 22.30, Los Fronterizos, y 23.30, tenemos programado la presentación de Peteco Carvajal, pero a la hora 22, está programada la apertura de la fiesta nacional del asado. Es decir, que el acto protocolar va a ser esa hora, a las 22, allí en el escenario principal. Así es, así es. Luego le siguen los Fronterizos, Peteco Carvajal, que es el número principal de la fiesta, los Peteco siguen los mariachis de Yucatán, y terminan, cierran la noche, del sábado 16, los cuatro de la cumbia, ¿sí? Eso es el sábado 16. El domingo 17. Sí. Tenemos a las 17 horas, bueno, un grupo que se llama Genelixis, luego Benjamín Caravante, que hace baladas, Manuel Solís, música bustar, Ramiro Blacut, que hace folclore tradicional y contemporáneo, ya para entrar a las 19, tenemos a Federico Márquez, es miembro de la localidad, luego un grupo de Esquel, Patagoneros, que hace folclore regional, a las 20 vamos a tener al dúo Quintana Guzmán, que hace contemporáneo, luego Ariel Castellano, Gabriel Santana, que es otro folclorista de la localidad, y finalmente a las 22.30 llega el Tiempo del Tango, acá los amigos, ¿sí? A las 22 del día domingo es el Telebingo, ¿sí? Y ese es puntual, obviamente, porque eso sale en directo para toda la provincia. Correcto, correcto. A las 23, luego del Telebingo, está el grupo, perdón, está el número de Adrián Maggi, ¿sí? El folcloreista principal el día domingo, y finalmente, bueno, me quedan tres grupos más, que está el límite, la banda del Rojo Vivo, que se va a cerrar con un baile ahí en el previo, y la banda de Pedro. Esto sería todo el cronograma de la fiesta nacional del asado 2019. Es decir, que hay mucho folclore en el escenario, pero además con el Telebingo, que tiene una apuesta importante allí en Cholila, con premios realmente maravillosos. Sí, sí, bueno, el Telebingo es a cargo de la provincia, y por lo general siempre están presentes en todas las fiestas regionales. Así que sí, el domingo vamos a tener el Telebingo. Y bueno, la verdad que está variado, y hay una diversidad de artistas, no solo de folclore, pero también tenemos, bueno, como mencioné antes, el Roca y el Sol, y también bandas de reggae. Claro, correcto, para todos los gustos, digamos, el escenario. Para todos los gustos, para que vengan con la familia, disfrutar, que traigan abrigo, porque quizás a la noche se va a poner fresco, que traigan su sillita reposera, para disfrutar y no cansarse en el previo, y por hacer largo, largo el tirón de fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!